Tengo una rosa y un beso Para darte mil razones Adorarte mil razones Para darte ¡Ay! ¡Báilalo, Billy! Entonces vamos a hacerle Esa es la época de Milly, Jocelyn y los vecinos Vámonos a la época de Belki, Concesión y las chicas del can Y dice así A ti te subí y las dos Decesión te voy a pagar Y me estoy, me estoy sospechando De que usted me está engañando Con la montucha morena Me despida, me despida A mí nadie me lo ha dicho Tus ojos se nos fijan Y a mí me ha dejado agua Y ahora te lo he descubierto Y ahora te lo he descubierto Y yo quiero nadar ¡Ay! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! Yo creo que le gustó ahí Vámonos ahora para la Isla del Encanto Y vamos a ver a la mujer de fuego Con este tema Dice así No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dicen Que si te muero me hablan Que eres mi vida te dicen Mi chulería Te hablan Palabras no más Palabras que se funden Como el río y como el mar Y dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso 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 Pa' toda esa cuerda de mentiroso Elisa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que siento y muero, te dicen que tú eres todo Te hablas, que me perdones, te dicen que no, que no, que no Palabras que se funden como el río y como el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que si me quieres, que yo soy lobo Que te perdone, que no lo vuelva a hacer Que si me quieres, que si me puedes, que yo soy todo Chulería, que no me falta, que lo perdone, que no lo vuelva a hacer Que si me muero, te dicen que tú eres todo Te hablas, que me perdones, te dicen que no, que no, que no Palabras que se funden como el río y como el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quieres, que yo soy lobo, que te perdone, que no lo vuelva a hacer Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quieres, que yo soy lobo, que te perdone, que no lo vuelva a hacer Señores, eso es lo que pasa, enjalao Pero Divas no se puede quedar, les dice así Fuera de mi vida Esta vez la copa reventó la copa Fuera de mi vida Si yo no quiero nada A menos que me da más amor, ánimos Es mentiroso ese hombre, es tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera, rompo las cadenas Fuera de mi vida Si debes llorar, cantar Es mi desencanto y el mirón es el anillo Te amo, amando, canto Cantar 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 ¡Muchas gracias!